En el informe que ha ofrecido el Centro de Operaciones de Emergencia ha detallado que se han presentado, y vamos a ver ese informe más amplio un poco más adelante, se han registrado 53 intoxicaciones alcohólicas en el país. Lo lamentable de esto, compañeros, es que de estas 53 intoxicaciones hay en total 5 menores de edad con edades entre 3 y 17 años. Es lo lamentable, porque oye eso, de 3 a 17 años menores intoxicados, ¿tú sabes lo que significa menores de 3 años intoxicados? Eso deja mucho que decir. Así mismo es, bueno, y para tener el informe más completo, para que la población se oriente en esta cobertura de Semana Santa Telenor 2023, vamos entonces a escuchar a través del boletín que emitió el COE a su director, el general retirado Juan Manuel Méndez. Escuchemos. Desde hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene y amplía niveles de alerta para las siguientes provincias. Amarilla, Samaná, Atomayor, Sánchez Ramírez, Verde, San Pedro de Macorís, Provincia de Santo Domingo, La Vega, María Trinidad Sánchez, Santiago, Monseñor Noel, Distrito Nacional, El Seibo, Monteplata, Duarte y La Alta Gracia. Queremos hacer una acotación. La prohibición del uso de ríos para bañarse en todas las provincias bajo alerta. Le pedimos a la población, vuelvo y les repito, que no se bañen en ríos que estén las provincias bajo alerta. Para el uso de playa no hay ningún tipo de restricción. Cualquier situación que se le presente, llamar al 911 al 809-472-0909 y pueden accesar a mi celular 809-773-4447 y todas las plataformas de comunicación del Centro de Operaciones de Emergencia y redes sociales. Bueno, está el informe ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia ASCOE y su director Juan Manuel Méndez en esta Semana Santa, lo que ha ocurrido hasta el día de ayer, verdad, jueves santo. Las autoridades han informado, reiteramos, 53 personas intoxicadas por el consumo de bebidas alcohólicas, 5 de estos menores entre 3 y 17 años. También se destaca en este informe la muerte de dos personas, son ellos José Antonio Martínez Aibar, de 33 años, quien falleció, según informaron las autoridades, en un accidente de tránsito. Además, eso ocurrió en San Cristóbal, que se dirigía por la autopista 6 de noviembre, e Israel Andújar Medina, de 61 años, que falleció en la carretera Aswa-Baraona. Ese hecho ocurrió también ayer jueves santo, según lo informado por el boletín del Centro de Operaciones de Emergencia, que también reporta que se registraron 32 accidentes de tránsito, resultando afectadas 47 personas. De esos 25 han sido por motocicletas. La gran mayoría de los accidentes han sido por motocicletas. Involucraron 4 vehículos livianos, 2 atropellamientos y un vehículo pesado. De los accidentes, 20 ocurrieron en autopistas y carreteras. Por eso hacemos énfasis de manera constante en la prevención. Además, se ha realizado 1,820 asistencias, según lo informado por las autoridades, 411 por situaciones de salud. Las autoridades han estado distribuyendo botiquines, en el caso de San Francisco de Macorís, principalmente en la salida hacia Anagua. Con estos botiquines usted va a tener acceso a que si no hay cerca un puesto de socorro o alguna autoridad, poderse tomar algún medicamento en caso de alguna afección. De igual forma, Lucy y Elvis han sido colocadas 14 provincias en alerta. Así es. Tres de ellas en alerta amarilla y 11 en alerta verde. Realmente. Esta colocación de alerta de las provincias ha obligado al cierre de los balnearios y playas en los lugares donde las provincias están en alerta. Tomando en cuenta de que las autoridades indican que deben ser clausurados estos balnearios porque alguna situación hay allí en esos balnearios que usted no puede entrar, no puede entrar, hay cualquier tipo de peligro. Hay algunas veces que hay playas que hay muchos desperdicios y en el lapso de tiempo no pueden entrar por alguna razón. Por lo tanto, debemos acoger, acatar este llamado del Centro de Operaciones de Emergencias para evitar que resulten afectados los bañistas.